Feliz, feliz el barrio en completo, está feliz de haber quedado el proyecto en el barrio. Los dos proyectos se presentaron, los dos quedaron dentro del barrio. ¿Cuántos votos obtuvieron? Nosotros perdimos por un voto junto al otro proyecto, que también dentro del barrio, 145 a 144. 289 votantes se acercaron a la oficina municipal del barrio. ¿El proyecto ustedes en qué consiste? ¿Son dos los que quedaron como ganadores en el barrio? Sí, los dos proyectos quedaron ganadores. El nuestro se llama Junto por Itambeguazú y el otro era Proyecto 2, Junto Niño Seguro, Plaza Saludable, algo así, no lo recuerdo. Pero los dos proyectos consisten en lo mismo, en la búsqueda de una plaza, un lugar de esparcimiento para todo el barrio. Consiste en una plaza con buena iluminación, con insumos inmobiliarios, que son los asientos, y una buena iluminación para que los chicos tengan seguridad al jugar. Con iluminación LED. ¿Cuánto tiempo hace que venían trabajando y quiénes en este proyecto? Nosotros venimos presentando el proyecto del año 2016, nosotros somos el sector 1 que nos trajeron en el 2015, las casas. Entonces, al ver la necesidad de tener plazas, lugares de espacios verdes, y que los niños no jueguen en las calles, porque al no tener lugares para que los niños jueguen, jugamos todo en la calle. Entonces, a medida que nos juntamos como vecinos, sin ser comisión, después nos conformamos como omisión, y siempre se presentaba lo que es una plaza, la búsqueda de la plaza. Este es nuestro tercer proyecto, en el cual se acercaron mucho más vecinos a participar y a tirar sus ideas para que esto funcione y sea algo lindo y grande para todo el barrio. ¿Qué significa para ustedes, o cómo ven esto de la municipalidad, de darles a ustedes, de tirarle un poco la pelota a los vecinos del barrio, de que decidan qué obras? Mira, qué buena pregunta. En una oportunidad, en una cena con el intendente, le hemos preguntado qué es el proyecto participativo. Entonces, el proyecto participativo lo que busca es que el vecino se levante de la casa, vaya y vote por lo que él quiera. Porque si no, como él no decía, esto quedaba, no decía él, o si no, yo soy amigo de, ah, vení, plantamos una plaza acá al lado de mi casa, pues yo soy tu amigo. Entonces, lo que hace el proyecto, responsabiliza al vecino de qué es lo que necesita el barrio y la búsqueda de ese proyecto. O sea, en otras delegaciones, por ejemplo, pedían empedrado, pedían iluminación, como fue en el caso de Villa Lanús, pidieron iluminación. Tengo un amigo que también presentó su proyecto en Villa Puyá, una cancha para los chicos. Entonces, la necesidad del vecino es lo que se busca en el proyecto participativo. La responsabilidad también del vecino que concurra a buscar lo que le competa al vecino. Esa es la idea del proyecto. Bueno, ustedes vienen presentando, decías, presentaron, bueno, con este tercer proyecto. ¿Cómo ves el interés del vecino? ¿Va creciendo año a año? Sí, sí. Cada año que se fue presentando el proyecto, vimos mejor participación o mayor participación del vecino. El vecino también tiene mucho que ver del encargado del proyecto y de las comisiones vecinales que se acercan a charlar con el vecino. Medianamente, hoy en día, nuestro barrio es un barrio que no estamos prácticamente todo el día por la lejanía, por los tiempos, por los combustibles, por todo lo que acarrea hoy en día la sociedad. Entonces, al vecino le busca la forma de llegarla a través de folletos. También tenemos, gracias a la participación en los comercios, que nos dejan publicitar nuestros proyectos en sus negocios, por así decirlo. Y el vecino, el boca en boca. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp. Por ahí, mi forma de trabajar es, tengo 1.100 vecinos agendados. Entonces, a veces me tomo el trabajo de 1 por 1, de los 1.100 vecinos, y yo creo que llega más el mensaje privado que el mensaje grupo. Esa es una de mis formas de trabajar y se logró mucho, porque el vecino por ahí se interesa tener que estar pendiente del teléfono. Hoy en día, una herramienta fundamental en nuestra sociedad, por ahí alguno dice, otra vez con el teléfono, pero es molestar, molestar, molestar. Bueno, y en cuanto al proyecto, ¿cuánto es el presupuesto que van a destinar para este proyecto en particular? Y por cada proyecto, por cada delegación, tenía un monto de 3 millones y medio, en el cual nuestro proyecto salía 1 y medio, 1 millón y medio, y el otro proyecto creo que está dando y medio. Entonces, creo, todavía no tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar con el encargado del otro proyecto, pero creo que se va a destinar el proyecto total, el monto total para un solo proyecto o un gran proyecto.